Tlaxcala, Notimex. Guión la Coordinación General de Ecología, que, informó que llegaron dos leonas africanas al zoológico del altiplano, recinto que también registró el nacimiento de dos guacamayas verdes. Al respecto, Efraín Flores Hernández, titular de la G, explicó que lo anterior permitió aumentar la colección faunística con la que cuenta este espacio. El funcionario mencionó que a través del programa de intercambio animal que llevaron a cabo con el Bioparque Estrella, lograron adquirir la primera leona africana de nueve meses de edad. Señaló que ya se encuentra la exhibición en el albergue de felinos y que será la próxima pareja del león de la misma especie que habita en el zoológico. Agregó que por medio de una donación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, de Puebla, fue como llegó la segunda leona africana al zoológico, la cual se encuentra en observación y revisión médica para posteriormente ser exhibida. Gracias a los cuidados de los médicos del zoológico, se logró el nacimiento de un par de guacamayas verdes, las cuales tienen dos meses de edad y aún se encuentran en el nido dentro de la jaula de sus padres. El funcionario invitó a recorrer las instalaciones del zoológico del altiplano y conocer los más de 600 ejemplares de 114 especies distintas con los que cuenta, entre ellos reptiles, aves y mamíferos.